Nosotros sabemos que ustedes serán grandes como su colegio, como su Perú y que no desfraudarán a su institución, a sus profesores y a sus padres. Muchas felicitaciones, muchas felicitaciones. Les desea, a nombre del complejo educativo, que habla a partir de todo, del libro. Muchas gracias. 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 Salud. 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 Palma para la profesora. Padrín, no. Salud. 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 Nosotros como padres tengamos satisfacciones de ustedes, jóvenes ex alumnos. Todos están acomodando ahí, pues. ¡Gracias! 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 Aquí estamos con todos los... ...y final del quinto año V ...sale el escenario para fotos que quedarán al recuerdo... ...quinto año V ¡Gracias! 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 ¡Óscar! ...x JFcje ...y vengan los escena... ...h products que hay aquí... ...onderoutez... ...de ...y ...y ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! que e el 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 Amar bien ahora, amamos ahora con el perito Moviendo el perito Amar bien ahora, que se hace bien Si no se lo piensan, es el perito Moviendo el perito No hay más que decirse bien, es el día de mi padre Es el día de hoy, yo me hago siempre en un matrimonio No sé que aprendes en el chico No sé a veces, sin parar en las ruederas Sin manejar las paredes Haz que quieras hacer el mundo No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas No sé a veces, sin parar en las ruederas ¡Viva! 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 ¿Viva! ¡No he escuchado por canina! y y y y y y y ¡Viva! Y como vaya la aprobación con la excelencia, el comienzo subjetivo, Joséio Eusenio Menini Vícez. La aprobación con la excelencia, Bartolomín Rivera López. Recuerden a algunos, vamos a alcanzarlos con mucho gusto, aquí en Hollywood. Saludos, gracias, aparte. Gracias. 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 Rapoda, broma, ropa, roma, ropa, roma, reinao, la boca, caja, roma, ropa, caja, y burka, y bonita, y solo para, arriba, arriba, y esto... Cuando levantas las manduras, vamos a hacerlo despacito, 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 vean los dos, abajo, 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 abajo. Y en este caso, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Y en este caso, el segundo grupo de aquí, con el segundo, vamos a continuar. Hoy hemos tenido música tomadas, maocionameta hecho, desde el complejo educativo. José José Maríba Vícez, maocionameta hecho. Vamos a seguir aquí, con los dos. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vacero! ¡Miss! Gracias. ¡Gracias! Saludos para toda la promoción que se ha llevado a DCI. Saludos a los alumnos promocionales de Instagram y Institución Educativa. Y ahora, ¡vamos a hablar de la señora Esquimara! ¡Vamos a hablar de la señora Esquimara! ¡Vamos a hablar de los videos! Gracias por ver el video! Ay Dios! Todos los que estos cuentos son de la paz en los dos miembros Juegos de losictores que me conozco su tíbal Juegos de losictores que no tienen Juegos de losictores que nos ayudan a dar una herida Májate de losictores que nos ayudan a dar una herida Májate de losictores que no se han abandonado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!